La recuperación de la antigua línea férrea Valladolid-Arizariza motivó el encuentro que mantuvieron la pasada jornada los alcaldes de los municipios que discurren por este recorrido. El arandino Luis Briones asistió como representante de la villa trayendo consigo el compromiso de estos municipios de recuperarla de cara al turismo para lo que va a encargar la elaboración de un estudio que recoja la situación actual de todos los tramos, puentes, traviesas y estaciones de esta línea. Un documento cuya financiación estimada por Briones en unos 50.000 euros correría a cargo de los grupos de acción social de las provincias Soriana, Burgalesa y Vallisoletana en un principio y de no poder ser así se haría a través del consorcio Ruta del Vino. Por otro lado, durante el encuentro se acordó la pronta finalización del estudio de viabilidad para que este corredor entre dentro del PEIT que lleva un acuerdo entre el Ministerio y la Junta de Castilla y León para que esta línea férrea una Valladolid con Zaragoza ya sea con línea convencional o de alta velocidad. Un acuerdo por encima de todos los colores políticos indicaba Briones. Un acuerdo por encima de todos los colores políticos indicaba Briones.